Puedes ser muy bueno, pero si no tienes una mentalidad para llegar lejos, pues no vas a hacer nada, bro. Así de simple. Y debo tu momento de morir, bro. No, maldita Javok, bro. A esta siempre le hago challenge a una Javok y el vato no más espera que dispares y te hace mierda. No más te evitea las balas con una Javok. Muy bien emperrado, bro. Pique a mí. ¿Y habrán matado a la Magi o qué onda? La vi cerca, eh. Pareciera ese Burismir era el mejor con las Arxars. Ocupo games de Battle Royale. Literal. ¿Qué? 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 ¿Este gato en qué momento cayó? ¿El Spongebob? ¿Y ese Uri es mío con blanco, bro? Ni pedo No me la merecía, bro ¿Qué voy a poder decir? Bro, ¿dónde está el audio? Uy, el Torch fue bien tocado ¿Y la loba? Ahí está Te voy a tener que swinggear, bro Pero eres bien culo y vas a correr Chara, ese es mi Wabies ¿Por esos subsote y esos 23 meses sote, bro? ¿Está progen? Guayura Y ahí está la loba de mierda, bro Es bien pussy Aguanta Viene un vato por... Por... Noroeste Uy, se fue un tiro, bro Dentro de este siguiente rango Graver Su madre, este vato me hizo mierda, eh Casi me mata Uy, le pegué 190, bro Tengo mi shield Confirma un kill Dime mi shield de rechargen Que verga, ¿es sano? Oh, ya abrió la puerta ahí Es la fucking Lovador Pega más duro que... Que mi tío cuando pierde la merica Maldita rata, deja de correr, bro Te voy a tener que follar Dime mi shield de rechargen No tiene que venir hacia mí, así que pues... Yo lo jodeo, literal Ya mamaste, bro No tienes nada que hacer Dime mi shield de rechargen No puedes huir de tu destino, bro No puedes huir de tu destino, bro Si... Tony bomb Literalmente justo me salieron las 20 kills Algo bien ¿Y Anja quién gana? ¿América o el Cruz Azul? Mmm... No sé, bro La neta no veo fútbol Tony bomb Cuatro mil de daño, de chill ¿Mucho mierda? ¿Mucho mierda? ¿Mucho mierda? ¿Mucho mierda? No, bueno No, pues están bien fáciles aquí en solo ahora No tienen quien les... les... les agarre la manita ¿Mucho mierda? También se ha lanzado cerca de mí Mucho mierda Mucho mierda Mucho mierda Mucho mierda Mucho mierda Lleguen Mucho mierda 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 Me losing Mucho mierda ¿Y cuántas veces pueden resucitar? Any idea Creo que una Creo que una Creo que una no madre ¿Quién hacen bot lobby? Pues... No sé, ¿verdad? Yo que sepa... Así son los lobbies normales No sé de dónde salió esa Ashe, pero la aguanté de paso Me la quité mejor Mejor me la quité Ah, pero tu PC es una bestia, ¿verdad? Sí Tengo una 40-90, pero imagínate Una 40-90 no me... O sea, ¿me mantiene los 240 FPS? Sin streamear, ¿verdad? Pero si yo streameo Su madre Cuanto me follaban ¿Qué pedo? ¿Por qué me cubre tan rápido? Nooo? ¿Qué? ¡Hation body body! No te creo ¿Dónde le perro? Para hacerme mierda Quiero bien ardido, ¿no? Es el Yaya, bro No, 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 no No, estoy muerto, bro ¿Ah, no? No digan mierda, chat Me pasan delante Me va teniendo una pregunta bien tranquila ¿Qué pasa en el answer? ¿Qué le está disparando al vato? Ah, ya lo vi Qué verguesa mi bro Mmm, pues ya me aburre el modo solo, la neta Está muy fácil ¿Están muy bots? No, pues es que no es que estén bots O sea, simplemente no No tienen un equipo que los Los cubra ni nada, bro O sea Pues sí, o sea No tienen un equipo Que me pueda hacer 3-1 Que es lo difícil Creo que me saqué 4K Y tú me iba otra vez ¿Privadas, pa? No, es que quiero jugar para el Royale Quiero jugar para el Royale ¡Suscríbete al canal!